Música Gracias amigos por continuar con nosotros Ponte pilas Wilmer Que fue lo que dijo Maduro Hemos fallado Nos hemos fracasado Hemos fallado Nos hemos fracasado Lo sabemos, lo sabemos y por eso tenemos que salir de ti Gracias Andrés Velázquez por continuar allí conectado a su Skype Para poder conversar con nosotros Y antes de irnos a la pausa Andrés Estábamos hablando del tema de los salarios Y de manera grosera y cobarde Nicolás aumentó el sueldo a los militares Olvidándose que Venezuela es un país de civiles Olvidándose de la clase obrera De los médicos, de los profesionales De la educación, de los profesionales de la salud Me gustaría tus comentarios al respecto Efectivamente, yo creo que en Venezuela Hemos retrocedido en materia Salarial, remunerativa De la fuerza de trabajo Hemos retrocedido a niveles de esclavitud Carlos Porque hoy se pretende pagar O intercambiar la fuerza de trabajo De un trabajador con un paquete de harina pan O un paquete de arroz O un kilo de carahota A esos niveles estamos llegando hoy en Venezuela Y la situación va a agravarse mucho más Porque podemos decir Que en Venezuela Se sigue Todo se sigue ajustando A el precio del dólar Todo está prácticamente dolarizado Menos los salarios Y los sueldos de los trabajadores Esa es la realidad Y eso es lo que está generando Esta situación de ruina De pobreza El día de ayer La noche de ayer Nicolás Maduro Anunció que le quita Cinco ceros Después de esa confesión De que ha fallado Y ha fracasado Anuncia Una supuesta Medidas económicas En la cual Para el 20 de agosto Entra en circulación Un nuevo cono monetario Con cinco cero Menos En la moneda Bueno Esto no resuelve De manera definitiva Ni el ingreso De los trabajadores No resuelve El poder de compra De los trabajadores No resuelve El tema Hiperinflacionario Que es Lo que pulverizó Definitivamente Todos los salarios O todos los ingresos De la familia En Venezuela Y particularmente De los trabajadores No resuelve El problema Del descenso De la producción Petrolera Y mucho menos Por supuesto De una producción Petrolera Cuyos precios Están en bajo A la baja Por cierto Y Ancla Esta moneda Nuestra O esto que él llama El Bolívar soberano A una figura Que yo lo califico Como un disparate De El petro Esta criptomoneda Que se crearon Ellos mismos Que nadie le da Ningún reconocimiento Ni validez En ninguna parte Del mundo Bueno Y con todo Este malabarismo Monetario Que intenta Con todos estos Subterfugios En materia Económica Pretende Presentar un barniz O pasarle un barniz A la situación De deterioro Salarial De pobreza De indigencia Prácticamente A las que está Siendo sometida A la población Venezolana Yo creo que Los problemas Más graves Que tiene Venezuela Hoy día Por lo cual Incluso Ni siquiera Descarto Un estallido social Está el tema Del hambre Porque si hoy Comer Cuesta mucho En Venezuela Pensar Que con un incremento De un millón por ciento En la inflación Bueno Sencillamente Estaremos en presencia De una hambruna Generalizada En el país Ese Esa es la perspectiva De lo que tenemos Para Venezuela La razón Por la cual Aquí no puede haber Otro camino Que no sea El de desalojar A Nicolás Maduro Del poder Y no por la vía Del dialoguito O participando En unas elecciones Municipales Que es la que tiene Contemplado el gobierno Para convocar A sectores De oposición Que le sirven De comparsa Bien Bien No te me adelantes Pero tampoco Te me atrases Porque llegaste Al punto Que quería tocar Andrés Justamente Para la convocatoria A este paro Yo te preguntaba Al principio De nuestra conversación El tema De la receptividad Por parte De los partidos políticos Y tú dices Que aún no se han pronunciado Se siente Una suerte O los venezolanos Sobre todo Los que viven En Venezuela Los que vivimos En el exterior también Una suerte De orfandad De liderazgo Es decir Uno Pasamos unas Largas semanas Por no decir meses Donde no sabíamos Que estaba pasando Con los principales Caras visibles De los factores De oposición En Venezuela Salvo Algunos casos Muy honrosos Que estaban recorriendo El país En el caso tuyo Conversando con los trabajadores En el caso De María Corina Dándole la vuelta a Venezuela Enfrentándose al Cevique La perseguida Por todo el país No sabíamos De pronto aparece El gobernador Capriles De pronto Aparecen los dirigentes De los principales partidos Se reúnen Sale Falcón Hace una charada Diciendo Me reuní con esta gente Ahora si estamos unidos Y después Un desconocimiento A quienes en la comunidad internacional Han querido ayudarnos Un desconocimiento A los factores Como el Tribunal Supremo de Justicia Que fue nombrado en Venezuela Constitucionalmente Y que tuvo que salir al exilio Ahora no se le reconoce Es decir Con que liderazgo político Vamos a llamar a este paro O es que vamos De inmediato A pasarle por encima A quien no esté En esa sintonía Bueno yo creo Que la claridad De la población Está ahorita En este instante Tal como tú lo señalas Más clara Que la propia Dirección política Si algo Podemos reconocer Y en esto Yo he sido Muy enfático Que Maduro Permanece en el poder Por los errores O mejor dicho Por lo errático De la oposición Que tenemos Y hoy la población Venezolana No cree por supuesto Ni en el gobierno Y tampoco cree En la oposición Y cuando planteamos La posibilidad De una acción O de una serie De acciones Que inicia Con un paro Nacional Como lo estamos Planteando No buscamos O no tenemos Otro propósito Que no sea El siguiente Uno Moralizar a la población Recuperar En la población Niveles de combatividad Y que confíe En su propia fuerza Como factor fundamental Para empujar Un cambio político En Venezuela Pero a la vez Para que Alrededor De una lucha De una propuesta Las bases De toda la población De lo que llamamos Sociedad civil Puedan estar unificadas Que el pueblo Se una en la lucha Y que esto Permita también Un decantamiento A nivel De la dirección Política Para que el pueblo Se percate De verdad De quien quiere Salir de esto Y quien quiere Cohabitar con esto Eso es De forma tal Que te puedo Adelantar Por conversaciones Que hemos obtenido Que hemos sostenido Y que Vamos a Hacerlas públicas Comenzando La próxima semana Primero justicia Por ejemplo Voluntad popular Están de acuerdo Ya en Hacer un Pronunciamiento Directo Para la convocatoria Del paro Y creo ya Que para mediados De la semana Próxima Podemos anunciar Fecha De ese paro Fecha Del paro Para concretarle Bueno Y allí Definitivamente Como te decía Podremos Percibir También Como Vamos Hilando Perfilando Construyendo Una dirección Política Confiable Y que Para el pueblo Sea Al fin y al cabo Muy transparente Repito Frente a los que Quieren dormir Con Nicolás Maduro Y Los que quieren Salir de él Ahora bien Andrés Recuerdo Cuando hablamos De paro Y te juro Que me Como venezolano Deseoso De salir De esta pesadilla Cuando te oigo Hablar con ese Optimismo Y con esa Contundencia Me contagia Pero también Tengo que recordar Que Los presidentes Con 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 una Con un ADN Democrático Demócrata Salen con un paro Se van con un paro Chávez demostró Que los dictadores No salen con paro Por una parte Y por la otra Recordar Que el paro No puede ser De Plaza Venezuela Hacia el este Y que tú te vayas Para el centro de Caracas Y entonces Están los negocios abiertos Y la gente trabajando Como Como combatir Esos dos factores Una El autoritarismo De Nicolás Maduro Que va a querer Obligar a la gente A trabajar Y va a mandar A los militares A la calle Y la otra Que Los Permíteme por favor Y no lo digo De manera peyorativa Que los escuálidos Se paren Y los chavistas no No Yo creo que Hoy día Creo que hay Contradicciones enormes Incluso dentro del mismo Factor chavista Que es un Un elemento que no podemos Dejar de lado Que hay que Seguirlo observando Por ejemplo Yo vengo Es muy curioso Me llama la atención Que un Jesús Faría Haga un pronunciamiento Contra el gobierno Que un Freddy Bernal Freddy Bernal El policía Bernal Que Rodrigo Cabeza Que analiza Osorio Todos ministros De este régimen Y de Chávez Que un Barreto Que un Arias Cárdenas Bueno De nuevo Rafael Ramírez Incluso revela Que ha tenido Conversaciones Secretas Con Diosdado Cabello Y Este Yo diría Que eso Esos elementos Lo tenemos que Tomar en consideración Porque Esa autocrítica Que están Haciéndose ellos Hacia adentro No se da Por sí sola Yo creo que se está Dando por presión Interna De sus propias bases Porque al final De cuenta Aquí Nadie Escapa A la tragedia Que está viviendo Venezuela Nadie Y por tanto Yo me atrevo a afirmar Que nadie puede ser Indiferente A esto Que esto nos toca a todos Que tú podrás Comulgar de repente O simpatizar Ideológicamente Con esto Con El chavismo O cosas por el estilo Pero lo que nadie Con lo que nadie Podrá simpatizar Simpatizar Es que vea A sus hijos Acostándose sin comer Así es Es que estén hablando De paz Con la brazón Que hay en Venezuela Es que La ruina Que llegó Donde no tienes Ni siquiera Un transporte Público Donde desplazarte Y te tenga que montar En una batea de gandola En un En un camión Ganadero O en lo que llaman Perrera O que vayas a un hospital Y no encuentres Ni un paliativo Siquiera para un dolor Bueno Yo creo que Esa es una situación Que nos compromete Y nos obliga A todos Más allá De cualquier Gusto O simpatía Política Que tengamos Porque Se trata De salvar La nación Y en este sentido Bueno Lo que vemos De la diáspora Lo que vemos De desesperanza En la población Lo que vemos De indignación Entonces ¿De qué se trata? De construir Una dirección Política Creíble Confiable Decidida Determinada Un conjunto De acciones Que nos permitan Concluir En esa gran En esa gran Huelga Nacional De ciudadanos Del país entero Que va más allá Sencillamente De los trabajadores O de la fábrica Y que nos involucra Absolutamente A todos Y que por supuesto Eso es En definitiva Con las condiciones Que tenemos ahora Que no son Nada parecidas Ni siquiera Pero se le acercan A lo que antes Sostuvimos Cuando se realizaron Paros en Venezuela Y que en definitiva Debemos ir A eso Con la conciencia De que Vamos a una A una lucha final Porque de lo contrario Venezuela desaparece Y yo soy de los que creo Que las naciones Si pueden desaparecer No como dicen por allí No Los países nunca desaparecen Si desaparecen Porque ¿Qué es la nación Si no el conjunto De ciudadanos Con unas costumbres Con una cultura En un territorio Con unos modelos Económicos Con una manera De vivir Y cuando todo eso Se te destruye Se acaba Con un país entero Ejemplo de eso Tenemos en la historia Demasiado Andrés Yo te agradezco muchísimo Y te comprometo De una vez Para que la semana Que viene Cuando ya esté más Concertado La metodología Independientemente De que ya le están Avisando al gobierno Que viene Si de verdad viene El gobierno No va a poder hacer nada Por detenerlo Así que Muchas gracias Por este tiempo Y conversemos La semana próxima Para ir tomándole La temperatura A esta actividad Vale Carlos Un gran abrazo Y saludame a Carla Con muchísimo gusto Paro nacional De esta propuesta De un paro nacional Para acabar Con el régimen De Nicolás Maduro Ya venimos Minui ¡Sugs��! Minui 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 Minui